Hola, te habla Wilberg Núñez y esto es Salud Íntegra. Debido a comentarios que surgieron en el video anterior acerca de cómo preparar correctamente el extracto de papas, hemos decidido en este video enseñarte la forma correcta de realizarlo. Y en primer lugar, debemos tener papas buenas, es decir, papas que no estén ni verdes, ni dañadas, ni brotadas. Y esto es debido a una toxina denominada solanina, que se encuentra en un grupo de alimentos que forman parte de la familia de las solanáceas, dentro de los cuales están la berenjena, el tomate y en este caso las papas crudas. Cuando ingerimos grandes cantidades de esta toxina, podemos tener una intoxicación por solanina, teniendo síntomas como diarrea, náuseas, malestar estomacal, dolor de cabeza, entre otros. Por lo tanto, debemos evitar este tipo de papas que estén verdes, dañadas o brotadas. Un ejemplo de esto es esta papa que tenemos aquí, que tiene pequeños brotes, lo que indica que tiene grandes cantidades de solanina, por esto no la vamos a utilizar. Otro dato importante es que cuando conservemos las papas, debemos hacerlo en lugares frescos y oscuros, porque la exposición a la luz está directamente relacionada con la producción de solanina en las papas. Y por último, en las papas que están buenas, todavía hay pequeñas cantidades de solanina. Sin embargo, estas se encuentran en mayor proporción en la cáscara y en la corteza, que es la capa que está justamente debajo de la cáscara. Por lo tanto, al pelar las papas, vamos a estar deshaciéndonos de alrededor del 60% o más de la solanina que éstas contengan. Habiendo dicho todo esto, vamos a pasar a la preparación del extracto de papas. Si tenemos un extractor de alimentos, es mucho más fácil, porque solo hay que introducir las papas peladas sin echarles agua, y el resultado es lo que nos vamos a tomar. Por otro lado, si solo tenemos una licuadora, como en mi caso, lo hacemos de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a pelar bien las papas para de esta forma deshacernos de la mayor cantidad de solanina que éstas contienen. Luego de esto, las cortamos en cubitos para que sean más fácilmente trituradas por la licuadora. Seguidamente, introducimos estos cubitos en la licuadora, y procedemos a echar una cantidad de agua suficiente para cubrirlas y que se pueda licuar con facilidad. Finalmente, las colamos para separar la pulpa del extracto, aunque no hay problema con ingerir el jugo sin colarlo, pero estaríamos consumiendo más carbohidratos y fibra. Y ya aquí hemos realizado el extracto de papas. Recuerda que si tienes un extractor de alimentos, es mucho más sencillo el proceso, porque solamente tienes que introducir las papas peladas en el extractor, y el resultado será un extracto, valga la redundancia, como este. No tienes ni que echarle agua ni colarlo, porque el extractor se encargará de separar la pulpa del extracto. Inmediatamente realices el extracto de papas. Debes tomártelo y no conservarlo para luego, porque puede fermentarse y perder ciertas propiedades. Así que vamos a probarlo. No sabe tan mal. Sabe bien, podríamos decirlo así. No sabe 10 de 10. Sabe aproximadamente un 7 de 10. Pero es una incomodidad que podríamos pasar para obtener estos grandes beneficios estomacales. En internet he visto algunas recetas donde le echan limón y aceite de oliva, pero no recomiendo estas recetas porque no he revisado ningún tipo de estudio ni literatura científica que digan si él adquiere más beneficios o disminuyen sus beneficios al mezclarlo con estas sustancias. Por esta razón vamos a pasar esta incomodidad para obtener estos grandes beneficios. Por último, recuerda ser persistente y disciplinado tomando el extracto de papas de 10 días a un mes hasta que tus malestares se alivien. Y si en un futuro, luego de que aliviaste tu malestar, este vuelve, puedes reutilizar el extracto. Pero te recomendamos acudir a tu médico para que este te haga una buena historia clínica y pueda determinar la verdadera causa de tus problemas. Así que esto es todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides dejarnos tu buen like. Suscríbete al canal si aún no lo estás. Por aquí te dejamos el video anterior donde profundizamos más acerca de los beneficios con respecto a úlceras estomacales, helicobacter pylori y gastritis del extracto de papas. Así que nos vemos en la próxima. Salud. 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 Gracias.